Parece que los antiguos dioses que esclavizaron a la humanidad en el pasado siguen muy vivos y presentes en la actualidad. El Partenón de Atenas de mármol blanco se construyó como lugar de culto y adoración de la diosa Atenea Pártenos entre los años 447 al 432 a.C. en la Acrópolis de Atenas. En su interior se hallaba una colosal escultura de esta diosa recubierta con láminas de oro desmontables, salvo la cara y los brazos que estaban hechos de marfil. Su altura era aproximadamente de 13 metros y el pedestal de 1,50 metros de alto servía para elevar a la diosa para que sus seguidores se postraran bajo sus pies. Estaba recubierta por unos 1.140 kilos de oro que equivalía al coste de una flota de 230 trirremes, que eran las naves más poderosas de la Grecia clásica. En la escultura abundan las serpientes y los animales míticos, como es normal en las esculturas de las deidades antiguas. Cerca de la lanza hay una enorme serpiente y su quitón lo ajustan a la cintura dos serpientes, cuyas colas se entrelazan en la espalda. Sin duda esta colosal estatua debió de impresionar bastante en aquella época, pero realmente eso era lo que se pretendía. La adoración a esta diosa continuó a través de las copias que se hicieron después, como la que se halla en el Museo del Louvre o la del Museo Nacional Romano, otra se conserva en el Museo del Prado. Aunque de todas ellas la copia más fiel es la Atenea Barbaquellón del siglo II con 1,05 metros de alto, unas 12 veces más pequeña que la original. Fue hallada en 1880 y actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Está rodeada de serpientes y lleva un casco con las protecciones de las mejillas vueltas hacia arriba. Y en lo alto de la cabeza tiene tres crestas, en el centro una esfinge y a cada lado un pegaso. Aunque la escultura original de Atenea Barbaquellón desapareció, actualmente se puede encontrar a esta diosa en el interior del Partenón de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos. Se trata de una réplica a escala real del Partenón de Atenas, construido en 1897. Dentro del Partenón de Nashville se halla la escultura de la diosa Atenea Parthenos, del mismo tamaño que la original. Se hizo según las descripciones y copias antiguas. Fue revelada al público en 1990. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por hacer una réplica exacta, hay algo que difiere bastante de la original, y es que la diosa de Nashville está recubierta con tan solo 4 kilos de pan de oro, de 23,75 kilates. Esta cantidad dista mucho de los 1.140 kilos que pesaban las placas de oro de la estatua original. La Atenea de Nashville, con sus 13 metros de altura, es la escultura de interior más grande del mundo occidental. Solamente la estatua de Niké, la diosa de la victoria, sostenida por la mano derecha de Atenea, mide aproximadamente 2 metros. En total hay 11 serpientes, repartidas entre el peto, las pulseras y el cinturón, y la más colosal de todas se alza entre la diosa y su escudo. Pero, ¿por qué hacer una réplica de esta diosa? ¿Acaso se sigue adorando a Atenea? De todas formas, aquellos que deseen rendirla culto o admirar la estatua, solo tienen que acercarse a este lugar y serán transportados hasta la antigua Grecia. Atenea pertenece a ese grupo de dioses que esclavizaron a la humanidad en el pasado, y por lo que parece su influencia continúa en el presente. Gracias por ver el video.